hola hola a todos mis queridos monedos son 177 estamos aquí el de bien esto es de las tozas parte 2 episodio número 8 7 87 no lo sé la verdad bueno a ver nos quedamos en en que la el golem este que es avi vino al teatro se cargó a jesse a nuestro chinorris y está apuntando a tommy y está a punto de disparar a ellie y ahora hay como una especie de flashback del día 1 en seattle o sea intuyo que vamos ahora a jugar a vi durante los mismos días que hemos estado jugando a ellie lo más probable es que intenten hacernos sentir algo por este personaje lo cual pues va a funcionar obviamente ya está ya funciona sin tener que mostrarnos nada vale más que nada porque es eso o sea tú juegas a base de la perspectiva de ellie pero vas a jugar a base de la perspectiva de avi y aún así jugando solo desde la perspectiva de el y ya entiendes por qué avi está haciendo todo eso no hay malos ni buenos simplemente actos oye gracias por dejarme la habitación anoche pero si mira esta mujer quien era esta vez la cocinera la del tiempo bajo de la montaña la del tiempo a la científica muy bien le gusta demasiado su trabajo si le pego un pelotazo a cualquiera de esto lo reviendo este cabrón fue el que le escupió a joel bueno son niños pues como todas las comunidades como todas las comunidades ché que guarro es el cabronazo tengo que hablar con mi padre ¿me pillas algo? sí, claro cógeme algo con picante comerás lo que haya ¿y dónde hay cojo? ¿y dónde hay cojo? ¿y dónde hay cojo? ¿y dónde hay cojo? ¿y qué? está rezando voy a atarlo para tenerlo y entonces el muy cabrón me saca un cuchillo joder ¿me está hablando? y le disparo le molé la puta cara bien pero no estaba muerto se pasó al menos cinco minutos más balbuceando ¿qué? ¿él se lo buscó? ¿puedo encontrar algo? hostia puta carnicerías este es el cabrón que le corté ¿otra peserita? que tu supervivencia sea larga y rápida sea tu muerte caray 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 ¿me queda bien? te ves horrible bueno tenemos que irnos cuida de él por usted lo haré ah pues te has apartado eh como se nota que no quieres que te pegue un puyetado en toda la nuca que hay para comer burritos burritos otra vez burritos si ¿quienes Mel? ¿quienes Mel? ¿quienes Mel? ¿quienes Mel? que no hay una sonida nueva ¿por qué se escucha tan bajo esto? o sea no sé si lo escucháis bajo pero yo lo estoy escuchando muy bajito pero por favor porque esto está tope compañero voy a bajar el efecto de sonido quizá la música no, la música es lo mejor que hay ¿que me ha sonado a no? por mi acento vamos, no te paranoyes ¿te divierto verme en situaciones incómodas? de mi hábito el favor es una oportunidad para que las dos paséis página si ni hemos cruzado una palabra desde lo de jackson es bastante tonto una línea recta mejor que una pu 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 no tenéis que hablar del tema quería que yo el muriera como los demás pero no es como todos los demás nunca le había hecho algo así a nadie si se carga Scars sin parar lo de Joel fue diferente recuerda que somos soldados ella es médico vamos Abby es de la familia hazlo por mi vale lo intentaré solo te pido eso compañera menudo tirazo y burrito te acabas de zampar en lo que subes unas escaleras no me jodas coge tus cosas yo voy a por si si maja lárgate científica eh hostia puta que bien organizado lo tienen todo ¿no? o no me lo han dejado yo como les entren todos aquí de saco pero yo la mochilita algo más por ahí eso es una switch no 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 me había aparecido una switch no hay nada de coleccionables por aquí ¿qué coño es eso? ¿qué pone? sword gate supongo que le morarán la película puede esperar la puto perros a ver puede esperar que como eso empieza a criar mod estamos no creo que a nadie le muele tener hongos hoy en día en casa osea en ese tiempo me refiero tengo agua pero si esta preñadisima hija de puta no osea no a la no 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 ni no ni 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 entre. ¿Se busca a la mujer? Que yo lo sé, yo pregunto. Es una ronda rutinaria, tranquilo. Cuando vuelvas, ¿podrías echarle un ojo a mi padre? Parece que está, no sé, peor. 1959 ponía. Pues se queja de un dolor agudo en las muñecas. Apenas puede con la cuchara. Quizá podamos conseguirle alergésicos. Parkinson. ¿Tienen ganado? Madre mía, pero si estáis de puta madre. Ovejas, vacas, perros. Ya se acusa bien de aquí. Voy a poder llevar un perrito desde aquí. O sea, voy a poder llevar un perrito. Me llevo a Alice. Está jugando dentro. Bien. ¿Quieres cogerla, Ari? Eh, chica. ¡Oy! Ven conmigo, locuela. ¿Quién es mi chica favorita? La única que aguanta tus mierdas. No seas celosa. ¡Qué poco va a durar el perrete! Eh, Al. ¿Vamos a los camiones? ¿A los camiones? Vale, vale. Ya que lo pides así. ¡Ámelo otra vez! ¿Quién es un buen chico? Sí. Coge la pelota. Con permiso. Culpa mía. Quería darle. ¡Ay! La pelota, por favor. Tío, eso sí que es duro. A ella le gusta. Pregúntale algo sobre los cúmulos. Al menos puedes alejarte de la guerra. Sí, si eso es lo que gustas. Hola, Abby. ¿Crees que tú me importaría tratar con familias? Te aburriría sin reventar Scars. No lo creo. RIP lobos. Se han montado muy bien, ¿no? O sea... Mira. Hola, Pat. Mira. Lo de siempre. Ahí tienes. Gracias. ¿Qué camiones hay? Coge... El S-B. Coge... El S-B. El S-B. Yo conduzco. Tu firma. Qué perro. Dame la calle. Qué pendejo. Te voy a partir el lomo. Arriesgado. Al mejor con un cargador. Dale, cabrón. Vale. Vamos. Madre mía, chaval Voy a saber dónde hayas salido Porque es que Porque madre de Dios Pero viven en la misma habitación No creo que viven en la misma habitación Eso lo puedo romper Pero bueno Eh, ¿y dónde cargo? Me quedas en balas Hola, Rayo55, YouTube Hola Ella te intuyo que sea YouTube Munición Hombre ¿18 balas? ¿Por qué no lo coges? Oye, mira Que me ha dicho el comandante Que me mejores el arma Que me ponga un cargador este No sé Te alimentas, colega Le tengo un tiro al perro De repente en su boca Delante de todos Ay, que tienen gente Fuera del estadio y todo No sé si el traqueteo le va a venir muy bien al niño ¿Sabéis lo que quiero decir, no? En plan, es como si coges un bote O sea, es como si coges un yogur Y empiezas a hacer Al final se va a descuajar todo, ¿no? Yo no sé Que tampoco sé cómo funciona muy bien todo eso Pero Pensaba que era un agujero hacia abajo ¿Quieres que te traiga algo de un agujero? ¿Quiénes son esas? Es que no sé Bueno, mira Es el episodio 8 O sea Yo te aviso Hay spoilers Ahora cuando vea tu comentario Te digo quiénes son Si estás dispuesto a Coger cualquier spoiler anterior a esto De momento es otro grupo paramilitar Es lo único que te puedo decir Porque no sé hasta dónde Spoiler XD No Vale Claro, si te metes No me digas nada mejor No, no Tú Mira el directo Pero Voy muy adelantado ¿Algún plan para recuperarlo? Es el octavo episodio Ya te lo digo Y son como Dos horas por episodio Te he echado cuentas ¿Qué decías de mí, Deowin? Llevo sin verlo dos semanas Ya, ya, no, no, ya Pedir misiones abiertas ¿Habló contigo? ¿Te dijo algo? No No, vemos No sé Me viene el comodor Pero Preferimos evitarlos Deowin El padre de este De esta O sea, el padre de esta Digo yo El padre del niño Pero bueno ¿Qué crees que hacemos? Acercaos Eso intento A un rodeo Pero bueno No están yendo todo esto Jabrones Atropellale Y no sale nadie Quizá debería haber bajado Un poco el volumen De todo esto, ¿verdad? Más que nada Yo qué sé No dejaros sordos ¿Estás bien? Sí 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 Ahí Queda mucho para la base Estamos expuestos Vamos dentro Nueve balas O sea, 18, perdón Ah, vale Digo, ¿y la preña? No, no está mal Ah, no está mal Entonces lo dejo así Es que hay veces que Es que Me veo los vídeos de YouTube Me veo los vídeos de YouTube Yo luego resubidos Y tal En plan de Coño, que los tengo que revisar ¿Queréis o no? Y hay veces que dudo Si está bien el sonido O no ¿Qué? ¿Esto se puede hacer Una bomba casera? Recibido Tal vez no deberíamos haber entrado Está controlado ¿Qué? Esta no la teníamos nosotros O sea, esa receta No la teníamos nosotros Sí, claro Creo que es Creo que es diferente O sea La parte de él Y de la parte de Abby Es totalmente diferente Ramas de supervivencia Distintas Coleccionables El perro ese Como me ven mucho por culo No me tengo que Fabricar dagas Con esta mujer, ¿verdad? La tucha la tía, ¿no? Esto la estoy viendo En el brazo Y con ese brazo Parece que podría dar Un cebollazo A alguien fuerte Está fuerte Está muy fuerte Está mujer Su padre era un bote De proteínas ¿Sí? Sí Calmadito Por suerte Me deja moverme un poco No quiero gastar Es que no quiero gastar Nada ¿Sabéis lo que es No querer gastar nada? Tú me calmas ¿Eh? ¿Pero la tía también está infectada? No No creo No lo sé Mira que se encuentro Coleccionables Dentro de las puertas Por aquí Hijo de puta Te da la vuelta ¿Tengo para pegarle puñetazos? Wow Pero bueno Pero bueno ¿Cómo que es mejor Que emborracharse Si ven anime? No hay nada mejor Que eso ¡Eh! ¡Un hacha! ¿Cómo te quedas? Esto es mucho mejor Que emborracharse Si ven anime La madre que me parió Madre mía Madre mía Chaval Salud mental Aumenta tu salud Máxima Uy Salud aumentada He leído salud mental Y yo en plan ¿Qué pasa? Que está loca ¿Estás jugando un PC? No hombre compañero El de las dos fases De De play 4 No pero voy a aumentar Mi salud Y si puedo fabricar algo No No me voy a fabricar Veo una salida Pero esto No se puede jugar En PP Ahí se puede subir Los raros que no te hayas Madre mía Escúchame Esta mujer Tiene que tener O sea Unos pedazos de tobillos ¿Eh? Del tamaño De Yo que sé Del tamaño De un burro chico Creía que se podía jugar En PC No De las tofas Esta no tiene modo Escucha Ah sí Coño Se me va la puta cabeza ¿Deber subir A ningún otro lado? Parece ser Que no Ah pues hay que saltar ahí Pues por el mismo lado Porque hemos subido La fía que pongan De las tofas No No creo que pongan De las tofas En PC Acabas de sujetar Una viga Con tu brazo Acabo de sujetar Una viga Con tu brazo La madre que la parió Hostia puta El perro Tú Tú también quieres Choco a ti ¿Qué? ¿Qué? No 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 Aún la puta madre Es que va a venir Va a venir el último Me va a reventar Compañero que me ha disparado ¿Qué? ¿Ves? Oh Puta lumbera A ver si hay algo por aquí que me pueda servir de utilidad ¿Ladrillo? Ya está, ya está, ya está. ¿Te parece poco que quieres más? Antes de irnos... ¿Me tengo...? ¿Me curo? ¿No me curo? ¿Me espero curarme? ¿Me voy a esperar un poquito curarme? ¿Aquí hay algo? No parece haber nada. No. No. Por aquí no lo puedo meter. ¿Por aquí? Chachos, si es que están las cestas que se van a caer a cachos. No. No me interesa cambiarlo. Pues es lo mismo. A ver si pudiera juntarlos y tener un palo con 6. Pues aún diría... Pues oye. Perfecto. Pero si es que va a ser lo mismo. Sí, sí. Sí, sí. Perfecto. Déjame explorar un poquito. A ver si... Chatarra. No. No hay más. Hace pesas la tía. Muchas. Voy a subir el ventilador porque me cago a la puta. Hazme un calor aquí en Valencia que es que me cago. Un mes más y no cabría por aquí. Vamos a ver. De hecho, no te deberías estar aquí. Como él sabe. Mucha cobertura, eh. Vale. Ya sabía lo que significa eso. Ah, qué va. Las plantas están vivas. Sí. Bien visto. ¿Sabes? Esto es bueno. Necesitabais un momento de unión. Es como mi madre, cabrón. Es como mi madre con las plantas. Se le mueren todas. Mi novia me dijo. ¿Le regaló tu madre una plantita? Y yo, no. Se la regalas que se va a morir la pobre planta. Por favor. O sea, hazle un favor a la planta y no se la regalas a mi madre. ¡Mira que se tumba el perrete! No puedo interactuar con él. No puedo interactuar con ella. No puedo interactuar con ella. Ahí no hay nada. ¿Pon no? ¿Y la salida está... ¿Dónde? ¡Gion y Nabilz! ¡Nos sigue! ¡Muchas gracias! ¿Qué he perdido? ¿Es que en qué dificultad está la normal? Tú, como la perrito, mira el guapo perrito Perro, callo Perro no me ha hecho ni puto caso ¡Eh! Para mí ¿Tú qué eres? Esta señora, pues supongo que coleccionará Colecciona monedas ¿Por aquí? Ni de coña Es que... Voy a aparecer una caja fuerte Por aquí tampoco Por aquí tampoco Para la nena Bueno Para la nena no Para el mastodonte Porque me cago en la puta A la nena si se le inflan los ovarios Te reyenta ¿Tú estás seguro? ¿Qué quieres seguir? Si te lo pasas en Superviviente me suscribo A ver, tampoco me quiero dejar la vida en el juego, ¿sabes? Quiero disfrutar, no sufrir ¿Echas de menos la tregua? Todo era más fácil Demasiado Bajamos la guardia Y colgaron a un pelotón a tregua Fue su venganza por disparar a esos niños Vale, pero... Esos críos nos atacaron ¿Qué habrías hecho? No sé ¿No acribillar los brazos? Pues yo salvaría a los niños Hay discusiones entre los grupos Tengo el Twitch Prime sin usar este mes Pues si quieres usarlo aquí Bienvenido eres Pero ya te digo En Supervivencia... No Se ha puesto el normalito Normal, sí Creo que es normal Desafío Está en desafío Por eso me cuesta tanto Me cago en la puta Seré imbécil Yo de normal juego como... Si viste ese Twitch Prime Pues sí Tienes que enlazar Tu cuenta de Amazon Premium Con... Con Twitch Prime O sea, con Twitch, perdón Tienes Amazon Premium, claro ¿Cómo cojones? Aquí no puedo Sí, porque si me tiene que levantar Madre mía, chaval Pero si es que no te ha costado Nada levantar un tío Que perfectamente puede pesar 70, 80 kilos Ya puedo subir, ¿no? No Mira eso Es que está fuerte Está fuerte Está fuerte, ¿no? O sea, colega Que está... ¿Qué? O sea, que está te ririendo Ah, ya sé Ah, ya sé Me iba a lanzar tal cual Lo mismo sobrevive Pero es que... Parece que da igual la musculatura Nadie, ¿no? Yo tiro una botella Y no ha aparecido nadie No me jodas O sea, no me jodas, eh Nautido Vale, Mel Estamos En la puerta Sí, sí Antes de abrir la... Toma Drogas Drogas Por aquí no hay nada Bueno, aquí tampoco hay nada Ya verás Nos sentimos solas Estaba embarazada de una niña Pero escúchame Opa Pero qué cosa más sobrehumana Ah, vale, coño La perra O sea Los... ¿Cómo se llama esto? Los inflados huyen de esta mujer ¿Me puedes apartar? Venga, a mí ¿Me puedes apartar ese mueble? No me jodas, eh Voy a bajar un poquito Muchas gracias No sé que... No me ha dado tiempo A ver quién se había suscribido Esto es un... Coño ¿Cómo se llama lo de...? Humanoider Hola, hola ¿Cómo se llamaba, tío? Un embarcadero No, un embarcadero no O un astillero Es un astillero, parece ¿Qué tal? Pues muy bien Aquí estamos Parándonos de las tofadas Dos Eh Sufriendo como malas putas Pero... Pero bueno Vamos tirando con lo que tenemos Que no es poco ya Vamos a ver qué puedes mejorar tú Hum... 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 Añade peso a la pulata Para disminuir la oscilación del arma Amplía el cargador Para alojar más balas Añade una mira Para aumentar Para apuntar objetivos lejanos Con mayor precisión Al... Joder Al pulsar X Hum... 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 Una ráfaga Interes... No, puedo disparar perfectamente así Pero lo de la estabilidad Me interesa Vamos a poner una mira Dicen que está muy bien Yo no sé si comprarme el juego Dicen que está muy bien Pero no sé ¿Te has pasado de las tofas 1? Intuyo que sí Si te has pasado de las tofas 1 Te compras de las tofas 2 O sea, es ley de vida ya Capacidad Vamos a ver Emplaza el ampuñador a la vista Para disminuir la oscilación del arma Acopla un compensador Que disminuye el retroceso del arma Eh... O sea... O sea... Del retroceso del arma Me da igual Esto a un... Tira que te va Para que no se me tambalee O sea, de las tofas 2 Se folla A de las tofas 1 He pasado el 1 Estaba bien Pero tampoco era lo mejor del mundo mundial A ver Ya... Depende del gusto Si no te gustó de las tofas 1 Espérate a que esté más barato de las tofas 2 Y tira que te va Yo me lo compré el día de salida Y vamos, me digo nunca antes lo cientes Esto es una persona, ¿verdad? Esto tiene que ser una persona ¿Me está cerrado? Por arriba puedo entrar de alguna manera, ¿no? ¿Qué es eso? No entiendo qué es eso Que se puede mover la puerta a lo mejor Es que son 70 euros Bueno Hay gente que Depende, todo depende de las prioridades Es como el que dice Me voy a ver un partido de fútbol Yo no me iría a ver un partido de fútbol Porque es que son 50-60 papos de la entrada Ah, pero es que es un partido Valencia No sé, Valencia-Madrid Es igual O sea, para mí ver un partido de fútbol Tanta pasta No me gusta el fútbol, eso de primeras Si me gustara lo vería en la tele Pero en cambio un videojuego Pues es como yo me voy a ver un partido de fútbol Cago en Dios, San Pedro La puta del medio ¿Cómo coño entro en la habitación esa? A mí tampoco me gusta No, es que O sea, que no digo que A ver Que no digo nada de los que le gusten el fútbol Sabes lo que te quiero decir, pero Lo que sé A mí me importa tres pares de mierdas Tengo un tío ¿Cómo cojones subo hasta? No Por aquí arriba definitivamente no se puede subir Tiene que haber otra entrada de alguna manera por aquí Ay, no puedo entrar por ahí Tócate los huevos María Dolores ¿Ves cómo salir de aquí? Sí Sé que sé por dónde salir, coño Pero lo que quiero hacer es entrar a esa puta habitación Y se entra por aquí, pero no sé Cómo coño Tiene que haber algo para arrastrar ¿Puedo arrastrar este pedazo de... No Quizá no se pueda entrar a esa habitación Es que me asombra No Se tiene que poder entrar de alguna forma Por esa viga de ahí a lo mejor se puede Pero claro Si hay una puerta ahí Se puede Se tiene que poder Si le gusta a la gente pues bien A ver si te lo enseñan Se da por algo, ¿no? Un segundo por favor Me llaman a la puerta No vivo solo Gracias Gracias Gracias. Gracias. Ya esperad. Me avisan de vez en cuando. Por si tengo la iria a condición, han enchufado. Entonces, los primeros van a pasar. Humano, indef, uno interés, estar con nosotros, muchas gracias humano. Mira, Abby No sé lo que te pasa en el cuerpo Pero no es No es normal Lo ha roto ¿Por qué no puedo fabricar Necesito alcohol? Quita, quita, quita la bomba La bomba La bomba Cago en la puta madre Creo que parecía algo peor Pero Ojalá no hubiera participado Entiendo ¿Y qué monstruo hace eso? No, no es eso Hay que ir a la trampilla Vale Tío Ahora es por la mochila Sí Ahora sí, ¿verdad? Hijos de puta Pero no ¿Yo lo estoy pulsando? Vamos ¿Y tu idea? Un segundo ¿Qué haces? Sacarnos de aquí Vale, pero Ve despacio Un centro de gravedad bajo Eso me lo creo Un centro de gravedad bajo No pesas más Y tu Tu gravedad es mayor Lo hice Me va a abrir la puerta La zorra esta, ¿verdad? Pero que hijos de puta Yo queriendo abrirla antes Tirándome aquí 10 minutos Para que luego No haya nada Mira, una escalera Aquí arriba Aquí arriba va a haber algo, ¿verdad? ¿Qué ves? Que no hay salida Mierda Una moneda Ohio Del 2002 Puta madre Nos hemos llevado algo Allí no se puede ir, ¿verdad? No se puede ir, no Sí tiene más peso Pero el peso está bajo Y tiene más equilibrio ¡Anda! Fíjate tú Algo que no sabía A ver ¿A poco os fíéis Mucho del puto barco? Se parece al barco de Owen Voy a usar un botiquín Escoges David versus Goliath Los manuales de entrenamiento Revelan nuevas ramas de mejora ¿Qué ramas de mejora me has dado? Fabricar da... ¡Ay, Dios mío! No das Las putas dagas Las putas dagas de mierda Las odio Con toda mi alma En serio O sea, estáis en el puto fin del mundo Tenéis un puto arsenal Vives en una puta comunidad ¿Me estás diciendo que no hay Ni un puto herrero O alguien que entienda De hacer cuchillos Y te haga un puto cuchillo? ¿No? Vale, vale Pues menuda puta mierda Comunidad Así te lo digo Así te lo cuento Eh... Compañera ¿Dónde quieres que coloque esto? Sí, pero ¿para qué? Espérate Me voy a volver al barco Voy a mirarlo todo bien Es que no me jodas, macho El de las 221 También pasaba lo mismo con Joel En plan de Joel, tío Eres contrabandista Has traficado con armas Con drogas Has estado traficando Con una puta cría No me jodas, compañero Trafica con cuchillos Y quédate algo No Ah, aquí no puedo ponerlo Me voy a cagar en tus tripas ¿Y dónde coño quieren que vaya? ¿Qué? ¿Y ahora? Hay una cuerda Qué cuerda mierdas La puta cuerda La mierda Puta cuerda La mierda Arriba, no Ay, 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 ay Arriba Arriba Lucha, no Sueltan la cuerda Pero qué mujer Falsísimo Pero qué mujer más tonta Eh, no me extraña Que tome esteroides No sé si la preña Debería hacer esto Debería hacer esto Mira que te marías Ay, la puta Ay, la puta hostia Qué cosa más chula Y empieza como a irse la visión Arriba No, mira No, mira ¿Cómo no te vas a tener que meter porcitos así? Madre mía, Nautilog El rey del detalle El rey del detalle Ahí están Manny Ya bajamos Vale Mira Eso de falta poco Mira el perrete Mi padre Mi padre siempre decía Que era su mejor ¿En serio? Bueno Tú decías Que era un imbécil Vamos Si, ya se va por ahí Yo voy por ahí Imaginaos que si caís En toda la esquina No sabes esta cosa Tiene que tener Tigo Aparte de Last of Us ¿Qué más juegas? Ahora mismo de Last of Us O sea Estábamos jugando Estaba jugando Perdón Os son sido down Creo que me quedé como mitad Porque salí de Last of Us Y dije Me voy a pasar de Last of Us Y luego le doy a Le vuelvo a dar al horizon Si vas a caer redondo Sí En cuanto te pego un navajazo con Eli ¿La chica? La chica que monta el lobo Y la princesa Mononoke Que hijo de puta ¿Por aquí no hay nada? No puedo correr ¿Eh? ¿Me pueden levantar esto? A mí Venga va No sé que pueden levantarlo Un enorme fuerza muscular Nacho que nos pasa a todo el mundo Que cerré todas las puertas Que no me dejéis explorar Hijos de puta ¿Vamos a buscar la puta manera De entrar siempre o qué? Así Pues ala A tomar por culo Coño A ver seguro que voy a entrar Abrillo Pintame de gana Una monedita Vamos a ver De Indiana No sé yo Espera La pillamos la boca llena Ay Oye creo que esto ya te lo han dicho Pero tienes mal puesto El nombre del marco de la cámara 77 Minero 77 ¿Qué pasa? Que mal puesto Una monedita Vale Interesante Marta Ahora que ya no hay tregua Es demasiado arriesgado Seguir quedando aquí Los Scar pronto invadirán Esta zona con cucarachas Yo ya he despejado Todos mis suministros Pero he dejado tus armas En el almacén Por si las necesitas Cuando vuelvas Imagino que los Scars No las van a tocar Son muy del viejo mundo Para ellos Menos imbéciles El nombre ¿Qué nombre no es Levillagames? A ver no Levillagames es el canal Yo soy minero Minero 77 Yo soy minero Y luego está Levillator Nos vemos pronto Ten cuidado Paul Podata La combinación sigue siendo La gran victoria Gran victoria Y yo cuando sé cuándo De la puta gran victoria Que me hago el lado Virgen Coño La testosterona Perdonad Yo soy rir por la desinformación No te preocupes Hombre No, no, no No bajamos aún Ni de coña Ah Se entra por aquí Te calles mujer Pero ya Cállate La gran victoria La gran victoria ¿Cuál es la puta combinación? No hay ave inglesa La gran victoria Tío ¿Cuándo es la gran victoria? Tiene que haber Algo por aquí No puedo subir hasta arriba del tejado 1945 ¿Por qué 1945? ¿Qué sentido tiene 1945 para ti? O sea, no No, no Pregunto Tiene que haber Un puto papelucho De mierda Por alguna esquina Perdido De la mano De Dios La segunda guerra mundial Pues puede A ver Esto es así Sí, pero La gran victoria Es No sé No, no Vamos a probarlo Si eso A no ser que encontremos Otro papel No hay nada No hay nada ¿No? Gran victoria Anda, es posible que lo puedo romper Gran victoria Gran victoria ¿Por qué no puede subir eso? Ah, o sea Esa vaya así Pero esa no Vale, vamos Gran victoria Gran victoria Gran victoria La gran victoria 0 08 15 12 08 15 12 Una gran victoria Es pescar ese pedazo De más podonte Otra parte Chuchito Reviento 08 15 12 08 15 12 08 15 12 08 08 15 12 Pues no Mierda ¿Cómo no puede ser eso? 08 15 12 Macho 08 15 08 15 12 08 No entiendo nada Lo he puesto mal Tiene que ser 510 libras No 08 15 08 15 12 08 Lo he tenido que poner mal por cojones A lo mejor No entiendo nada No entiendo nada No entiendo nada 12 12 Perdón 2012 Una pérdida de tiempo 08 2020 20 No 2020 No Coño 2012 Machacho ¿No puede ser? Gran victoria Tío, estoy perdidísimo Estoy más perdido que una Iba a decir muchas burradas en el momento Si la nota la he encontrado aquí, la contraseña tiene que estar por aquí No hay ninguna fecha marcada 17, 38, 07 Ah, la lotería, la gran victoria No, no 17, 38, 07 17, 38, 07 Que hijos de puta, como he jugado con mis sentimientos Con la foto del pez 17, 38, 07 era 17, 38, 07 17, 38 17, 38, 07 Impresionante ¿Esto qué es? Pistola de caza Tío Al menos esta vez ya no nos ponen las balas que hay Porque yo me acuerdo cuando el de darts tocas uno Es en plan, estabas lleno de balas A lo mejor ahí te ponías 10 balas Y es en plan, me Cago en la puta Vas a dejar pasar 10 balas Porque no te caben en la puta mochila Y lo metes en cualquiera de los putos bolsillos que tienes Por aquí no, en tuyo Vale, sigamos las huellas Así encontraremos la carretera de la base Esto no me gusta Lo sé Abrid los ojos ¿Cómo saltamos el muro? No veo muro Silencio Por ahí vienen más Ahí Dos Tío Dos dadas de mierda Es que no, pero es que los hijos de puta son segilosos Puta madre Hay un huevo Hay un huevo Hay un huevo No subas ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues espérate que te pille Me cago en tu puta madre, cabronazo ¡Suscríbete al canal! ¡Abi best girl! ¡Abi... Madre mía, es que como te dije, te voy a reventar la cabeza con una llave inglesa ¿Dónde se han metido los putas? ¿Dónde vas? Te he escuchado muy cerca esa onda, eh El perro y la preñada se quedan allá ¡No! ¡No te veo por ningún lado! Si lo he visto, lo he visto ya Ya lo he visto Tío Ah, que aún no le he dado Poquita a poco menos estoy cargando, eh O sea... Scars y vuestra puta madre, pero cabrones Me decía... Esto no son Scars Esto no son Scars porque llevan... ¿Cómo se llama? Tío, ¿cómo se llama? Digo yo, que no me salía la palabra Que llevan armas de fuego Y para ellos eso es del antiguo mundo Están cambiándolo todo ¿Esto está cerrado? No, no Y tanto, y tanto Me voy, suerte con el streaming Nos vemos luego, muchas gracias compañero por asistir Para mí El tío lo te reviento en la cabeza Porque mira ¿Estamos todos aquí? ¿Dónde está la preña? ¡Hacho! Que nos la hemos dejado Hostia puta Uno, dos, tres, cuatro Aquí hay lobos ¡Ay! ¡Esta es pistola! ay, este es cabrón, CETES. ¿A dónde han ido? Registrad la estación. No habrán ido lejos. Ven aquí, ven aquí. Si los hubiera pillado más cerca. Chapa atrás, chapa atrás, cabronazo. Si sé dónde está. Allí veo a uno. Vamos a ver. Sí. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Sí, sí, sí. Espero que tú digas. No pasa nada, no pasa nada. Queda uno, ¿no? No me puedo creer que no puedas pasar por ahí. Ya está. No hay nadie, ¿no? No hay nadie, ¿no? No. Ya está. Parece que ya. vamos a pirarnos por si acaso falta poco ya veremos son cuatro son muchos tío que no tengo ladrillo, no tengo nada ¿qué? ¿por qué se les ha cargado? me quedo sin munición me voy a hacer la fin ¡Cadrones, chicos de puta! van a decidirse una polla, déjame a todos mis hijos como vosotros a todos, eh, a todos no tengo munición, por favor alguien tiene munición alguien puede soltar munición, esto era inevitable Kogureda ¿estás bien? creo que sobreviviré ven, detengo eh, a ver esa mano ¿ya está? ah, da un ratito que vuelvo a abrir la cámara bueno, entero directo pues me dejaba mejor que él y no tienes ni puta idea aquí es donde nos, sí, aquí es donde nos colamos nosotros, ¿no? me lo he notado ¡ay! Aquí en el hospital es donde nos colamos con Ellie Y matamos a la A la chica que ya le pegó la paliza a Tommy Yo lo que dije el otro día, o sea, es que el otro día lo dije y yo estaba pensando, hostia, a ver si alguien se va a molestar o cualquier cosa de esas O sea, cuando vi a Abby lo primero que pensé es en plan de, ¿cómo están? Coño Es un juego que es muy, ¿cómo se llama? Del colectivo y todo eso, por decirlo de una manera Lo que pensé es, quizá Abby no sea, claro, ¿cómo lo digo yo? No sea una mujer del todo, por decirlo de una manera O sea, sí que es mujer, pero claro, ya lo entendéis Es que está mamadísima, o sea, a ver, sí, que habrá mujeres así, obvio Pero como hay un montón del colectivo y digo, lo mismo, ¿has tenido que meter algo así? Pues no recluta, no me fío de nada Ah, este es el de la carta aquella Pues te quedas otros tres días, por gilipollas Esto es la base, ¿no? Qué pinta Joder Vosotros No hay nada, tenéis que ir a ver a Isaac ¿Los dos? Sí Nunca hubo tanto ajetreo Se cuece algo Hay que encontrar a Isaac Antes veamos cómo está Melo No conozco a ninguno de estos ¿Y tú? No sé Quizás Por eso no vos reclutas No puedo hablar con él ¿Y si me das la escopeta? Sí, bueno, una vez Hasta luego A ver 28 Nada, nada, nada Hasta luego, venga Un placer ¿Esta quién es? Lo mismo ya te ha matado Y no me he enterado Vamos a conocer al tal Isaac Al líder del grupo Bueno, bueno Que si no queréis que pase por ahí No hace falta que me pongáis tanta multitud ¿Eh? Hijos de puta Pero bueno Esto Esta gente Si nos dejaran desahogarnos con los prisioneros No son mejores que nosotros ni de coña ¿Quién es Isaac? Qué guarro Cochino Ah, tú estás muerta Es claro Estos están como Esto Iba a decir ¿Cómo no? O sea Estos están en una guerra Al hospital del oeste El hospital es el que fue con Ellie O sea Esto está en mitad de una guerra Por eso cada vez que cruza a alguien Cada vez que ven a alguien Se lo cargan Pero nosotros en cambio El grupo de Ellie El grupo de la ciudad Que tenemos nosotros Cuando vemos a supervivientes Nos acercamos Les ayudamos Porque No pasa nada Estamos creciendo Por decirlo de alguna manera Y no estamos en mitad de nada Gordo Querría estar con ella Sí A ver Estos son cadáveres Sí De los nuestros Sí Y cada vez llegan más Ni una palabra Vale Estoy Del agua Del agua Es Isaac ¿Quién hay en la bolsa? Mierda, es Dani Eowen No lo sé Hace un par de días había... Scars escondidos por el puerto Enviaron a Dani Eowen a investigar Y esta mañana los guardias Encontraron a Dani junto a la verga Que feo que no pongas cam Es que hacía calor, me quita la camiseta Y no la he vuelto a poner El remordimiento cero con eso, que mataron a yo No, si el problema Está que Estamos viendo los dos bandos Y los dos bandos tienen motivos Para matar, entonces claro De parte de quien te pones, o sea no hay malos y buenos Simplemente hay Pues eso Pensamientos de por medio Por decirlo de alguna manera Con una bala en el estomago Pinces scars malparidos Ay Isaac habló con él hasta que murió Pero Que yo sepa No hay más unidades yendo a esa zona Y que hay que Eowen Le has preguntado a Isaac Lo intenté Pero me echó esa Esa puta mirada suya Y me pidió que no dijera nada Así que no podéis decir nada Mi puto Joel No, ya Ya es mayorcito Estará bien ¿Dónde está Isaac? Seré discreta Tengo entendido Que Los apartamentos Está mamadísima la ave La ave Te coge y te parte el cuello Con dos dedos No se preocupe Buenas tardes Buscamos a Isaac Está dentro Adelante Gracias Anda Mira quién es Hola chicos Una partida Es que te mete uno Que no quieres dos Vengo por Isaac Como quieres Si soy bueno ¿Qué quieres que haga? Nos vemos Una notita Isaac Me ha costado Me ha costado Me he costado Me ha costado tres días Pero al fin Le he sacado algo Al número Al número 74 Si lo que dice es cierto Parece que la mejor opción Es la costa sur He marcado en un mapa Y lo he dejado En tu apartamento En cuanto podamos Habría que mandar exploradores A comprobarlo Aún así Creo que sigue Ocultándonos cosas Dame unos cuantos días más Para el Más con el Perdón Sargento Foster Antordulando a gente Y ya los A los enemigos Los Los tienen por números Tío No me importaría Charlar con esos tíos Y que lo digas Los tenéis como Como los nazis A los judíos Creo Necesitamos subir Veis a que está ahí Ah Tardará mucho Dijo que lo avisásemos Vamos Está torturando a alguien No Señor Abigail y Manny Que no se duerma Sí señor Subamos He oído que tuvisteis problemas Repito Adiós Y él y el paredón Tú por llevarme la contraria Ojalá oyera eso más veces ¿Por qué? ¿Qué ocurre jefe? Todas estas escaramuzas No podemos seguir así Entonces ¿Qué? Tal vez otra tregua Aunque cuánto tardaría algún capullo de su bando O del nuestro en saltarse esa tregua Tío Hacéis una tregua Y quedáis El que se salte la tregua Muerte Tienen que ser todos O sea Se estudia el caso Y luego Muerte No así No con todos Habrá una tormenta En unos días Así ocultaremos Nuestro avance Encabezaréis la primera oleada Reunid a la gente Y preparaos Quiero a Owen Cuando vuelven Daniel ¿Nora ha hablado? En la banda de Salt Lake No existen los secretos Salt Lake Salt Lake es el hospital En el que estaba En el que intentaron operar a Ellie Disparó a Dani Al parecer Para proteger Aún es cara Y una mierda ¿Perdona? No fue Owen Será un error ¿Insinúas que Dani Me mintió En su lecho de muerte? Señor Si alguien oye eso Es hombre muerto Si lo ven Le dispararán Solo por puro placer Entonces por favor Deja todos De chismorrear Déjame buscarlo Lo traeré Y llegaremos Al fondo No La tormenta Está aún hostil No Le vas a desobedecer ¿No? Esto es mucho más importante Desde luego Más que Owen Se escucha mucho El ventilador de fondo Si aparece Pues genial Al menos Le escucharé Intentaré llegar Al fondo Tiene pinta ¿No? Te necesito Abby Sí Sí Entiendo Genial El juego se oye bajo Creo Pero es que Últimamente Estoy teniendo problemas Con mi ordenador Y lo oigo Todo bajizo Así que no te puedo decir Pregunta Tú ya sé Hija de puta Es que el volumen del juego Lo he bajado un poco Porque es que Hay veces que se pone En cinemáticas y tal Se pone muy Repasa los planos Y echa un vistazo A tu vista La cinemática Lo puedo subir Y luego La estación ¿No? Hablaremos Va a ir a por él Va a ir a por él ¿Cómo coño piensas Encontrarlo? Lo encontraré Va a ir al ocenográfico este ¿Qué cojones se le ocurre subir ahí? ¿Entonces por qué no disfrutas De esta vista conmigo? Genial Lo mejor Venga Hemos llegado hasta aquí Para que te rajes En los dos últimos pasos Sí A mí Tú no te subes ahí Ni de coña Saban No tienes cojones Vale Esto es lo que vamos a hacer Vas a arrastrar el culo Hasta aquí Y te sientas en el borde O puedes bajar por aquí Tranquilamente Y disfrutar la vista conmigo Hay que ir a entrenar ¿En serio? ¿No te lo puedes saltar una noche? No Aquí no tiene tanto brazo Ni piernas Sujetame la mochila que voy Vale Vale No 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 Está demasiado alto Oh madre mía ¿Sabes? Creo que ya no puedo vivir así Abby Owen No es broma Voy a romper contigo Owen Siempre te quise ¡No! ¡Owen! Vas a saltar Ahora aparece un tiburón Empieza el juego este El man shark este Y tengo en plan de Hostia Aquí abajo Capullo ¿Has saltado? ¿Y me lo perdí? Te estabas ahogando ¿Y has venido a rescatarme? No Para ver como te ahogabas He encontrado algo increíble ¿Qué? Creo que tendrás que seguirme para verlo La tía esta es Terminator La tía esta ¿Qué? Tenemos que regresar ¿Y lo haremos? En cuanto veas esto Owen ¿Qué van a hacer? ¿Echar a patadas A un par de luciérnagas desterrados Sin un lugar a donde ir? Puede Prefiero no averiguarlo Ven a ver esto Anda Coge mucho aire Esto simplemente O sea No estabas en En el grupo paramilitares Sin tuyo Simplemente O sea Los dos sobrevivisteis Y salisteis por ahí O sea Y sobrevivíais Pero tío Te va a puños contra los infectados No me jodas Sí ¿Qué es este lugar? No lo sé ¿Quieres seguir? Desde luego Se van a meter en el acuario Se van a meter en el acuario ¿Se van a meter en el acuario? Tío Yo no me meto por aquí Ni de coña Bueno O sea No Es un puto Bueno, paro Vi esta foca el otro día Estaba muteada No son muteadas Son marrones Esos son leones marinos No No sabes lo que dices Yo sé Lo que vi Con mi Si te has dado cuenta Pero ya Sí, sí Ya sé que me he dado O sea Que son luciérnagas Eran luciérnagas Por eso digo yo Que a lo mejor O sea Se separaron del grupo O tuvieron un grupito Entre ellos De los luciérnagas Y luego se unieron A un grupo para militar este El de los lobos Ahora échame una mano Pero dentro de tres años Me cago en la puta Levantas la persiana Y la revientas ¿Qué es este lugar? Pues está claro Que es una especie de teatro Pero para peces Ay, que me puedo mirar Soy un lobo Y ese es mi aullido Jeje Media hora de gameplay así Yo quiero estar como esa mujer Wow Oye Oye Ah, vale Que no me salga nada Por aquí Uh Puede estar todo lo mamada que quiera Pero seguro que no puede haber Un bote de pepini Y eso la primera No sé yo, eh No habrá sido de ellos ¿Se unirían a los lobos? Sí O los mataron los Scars Qué optimista Mm-hmm Bien ¿Y ahora qué? Bueno, tío Todas las familias tienen perro Es América Es América Da igual ¿Ande vamos? En América siempre La típica familia feliz Tiene que tener un perro Un Beagle O cosas así O un pastor alemán ¿Cómo se llama el artista este Tío en español? Ay El que tío Y que hacía Las putas Lagartijas Esas enormes Un perro Un perro y armas Como el que por supuesto El tío que hacía Las lagartijas estas Con azulejos Ah, no Pero no me acuerdo Voy a decir Gaudí ¿Gaudí? Por esa lógica Tiene que estar el perro Petado de armas Ojalá Ay Pines Como Como el que va a comprar pan Ayer levantó 85 kilos Rápido Y después Regresamos 85 kilazos Madre mía Eso no se ve Menudo Oye Owen Sin motas Fíjate La que yo vi Tampoco era de bronce Así que Claro Estos de aquí O sea Ellos No han vivido En una sociedad En la que se les explique todo O sea En la que se les Diga Todo lo que hay en el mundo ¿Sabéis a lo que me quiero referir? ¿No? O sea Por lo tanto Ver una ballena Yo ayer me hice una paja y sangre Y la madre que te valió Yo ayer vi O sea Yo ayer vi una ballena Ellos viven una ballena Y Mira Es una pecera En el suelo ¿Te imaginas este sitio Lleno de gente? Madre mía Este sitio O sea El oceanográfico Al lado de esto Es una puta mierda Por aquí no hemos venido ¿No? Vivieron aquí Que es la familia Del barco Tiene toda la pinta Te da igual Le roto Y la parte de arriba Que hay Que está abierta No hay nada Nada para mí Sí que es la avi Del pasado Pero Muchachos Definitivamente Vivían aquí Ay amigo Conducto A ver A ver que te pasó Joder Papá Me llevo a Max Lejos de aquí No se puede pasar La vida encerrado En este maldito edificio Lo único que conseguiría Es heredar Vuestras debilidades Cuando los soldados Mataron a mamá Te quedaste ahí Plantado sin hacer nada ¿Qué clase de ejemplo Le das? Deberías haberte enfadado Deberías haberles hecho algo Peor de lo que ellos Le hicieron Quiero que Max Vea lo que pasa Cuando la gente Planta cara Y lucha por lo que quiere Lo que pasa Cuando quieren Que su vida sirva Para algo Es un mundo Hostil De nosotros Depende cambiarlo Solo en la debilidad Encuentro mi fuerza Verdadera Tal vez Regresemos algún día Si volvemos Espero no encontrarte Ahí sentado Como un pasmanote Sus hijos Se han unido A los Scar Dios Bueno Pero encontramos Estas llaves ¿Qué coño te pasa? Es solo un cadáver No las necesita No entiendo Cómo alguien Pudo unirse A los Scars Por voluntad propia ¿Por qué no? Porque somos Una secta enferma Por eso En las zonas De cuarentena Llamaban terroristas A los luciérnagas O fanáticos No sueltes Esas mierdas En el estadio ¿Vale? Vale Está bien Está bien Ojalá él y Abby Se enrollen Y todos Acaben felices He perdido Joder He perdido No me puedo tirar No, no me puedo tirar Por la barandilla Voy a intentarlo Pues supongo que A ver Se unirán A cualquier lado O sea Si una persona Está sola O una persona Está necesitada Pues Rincón de Max Allá ves Experiencia de mal abierto Si esperaba Un día Aún diría Bueno Por aquí No hay nada Pinturas por doquier ¿Qué son esos símbolos? Esto sí Esto es un crío Pero el otro No hay nada Hostia puta El crío Se metió aquí A pintar Está enfermo El niño Vamos Lo último ¿Dónde más Es una esquina? La mala que te parió Pobre chavalillo ¿Qué? Las manos quietas ¿Eh, chaval? Mirar abajo Es que si mira abajo Se marea Mira Se le va Se le va Se le Se le Numbla la vista ¿El niño Bajaba hasta aquí? O quizá Ya la hayáis matado Entra aquí Marta, coño Terminito el convidón de las alturas Sí Ay, una foca Boteada De repente Has visto Te dije que eran moteadas Sí Sí El tiburón Bueno Ya se ponen a follar Bastísimo Ahí Por favor Voy más despacio No Es esto Es esto ¿Verdad? Te da asco ¿A que sí? Venga Abby Lo siento No lo sientas Cuéntame Va a salir un tiburón Y se la come Claro Ya sé Que no tenemos Más pistas Es que Joel Sigue por ahí ¿Lo sabes? Lo sé ¿Qué puedo hacer? ¿Strand Se refiere a eso? Es que Es lo que yo pienso ¿Este año buscando a Joel De hija de puta? No ¿Cuántos no? Hace tres años de esto Tú primero ¿Y tú qué? O sea Desde lo de Desde lo de Joel y Ellie Creo que habían pasado Cuatro años Creo No lo sé Son cuatro años Ya te lo he dicho Es lo que he dicho yo antes Es que a lo mejor Abby Es Es trans O el otro chaval Es trans Bueno no El chaval No puede ser trans El chaval Ha dejado preñada A una El otro Ha dejado embarazado A una ¿Eh? A ver Que si ahora El cordyceps También puede mutar El genoma humano Cuando el otro Ha dicho Es por esto Por eso Digo lo de Abby Mira que pedazo De musculatura Eh Si no es por el pelo Ves y dices Parece un tío Me jode que fuera Owen Que le disparara Joder Abby ¿Quieres que te apeste? Vamos ¿Qué pasa? Vivo Están parados Abby es una chica Muchas gracias por estar Es lo que yo ¿Cómo piensas llegar al acuario? ¿Por la autovía? No, no Si es lo que he dicho yo O sea Que Abby está avanzada Y ya También puede ser Pero por eso Yo pensaba Digo no coño Es un juego que Que se mete mucho En el colectivo O sea Que se mete mucho En el colectivo Que introduce mucho A personajes De ese estilo Entonces Por eso me ha llamado Atención En plan Lo mismo Si Eh Mándale a Pri2 A Pri2 Si Para no La Pri3 Fíjate A los que he visto Armando Llego La Pri3 Está cerca Joder No hay nada por aquí Para registrar También lo que estoy pensando Es Guau ¿Te imaginas que luego Resulta Que estoy poniendo Mazadísima a esta mujer Le estoy metiendo Un montón de habilidades Y eso luego me va Me va a resultar Perjudical Cuando me enfrente Con Eli O cuando Eli Se enfrente Con esta Segundo Como habéis escrito No lo he podido leer Todo se mete Con sus músculos Una chica Fizz Chaplin 3 Se cabienta menos Que tu consola Ya ves Pero que es una Soldado No veo el problema De que esté Mazadísima No si Coño Vamos a ver Chavales Que yo no veo Problemas de que la mujer Esté mamadísima Eh Que cojones Ojalá Eli Estuviera igual de mamadísima Ojalá todo el mundo Estuviera igual de mamadísima No Todo el mundo Los enemigos No por favor Pero Coño Registrar Cállate Hostia No estoy hablando O sea Notita Lo que me refiero Que todo el mundo Debería estar así Para sobrevivir Con esa voz Con esa voz Tuya Eh Eso es privado Madre mía Es que me ves Aquí Pero No vamos a bien Ponerlo Tienes en esta ZC Que Perdón No se de que hablas Hijo de puta Mira Megaman Puede ser Ojalá lleves a Abby Y mates a Eli Sería increíble Final Pues que querría Que te dijera Por esto Si Por todo lo demás Eres un amigo Venga Abby Sabes que soy de lágrima fácil ¿Por dónde es? Despejado Vamos Ah Vale Tacho Levántame Hostia Bueno Si quieres te levanto yo Que es mucho más rápido Imagina Ahora mete la mano Por el barrote Hace Y lanza Para el ritmo Deseame suerte Cuando lo encuentres No le des muy fuerte Lo intentaré En serio Ten mucho cuidado Adiós Brian Yo no voy a decir nada Brian Ojo Ojo Vale Hacia la puesta de sol Hacia la puesta de sol Aquí no puedo entrar ¿Verdad? Vale 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 Vamos a ver ¿Qué hora es? A las 5 y 10 Un segundito Vale Seguimos Perfecto Pero tío No se suponía Que los Scars No tenían armas O sea Es muy del viejo mundo Esto es un Un tambaleante De esos Mira la japonesa Mira Ángel Lo que te gusta A ti ¿No? No puedo salir ya ¿No? Ah sí Por ahí no puedo entrar Vale Pues vamos fuera Le pusieron O sea Le pusieron doble puerta A todos lados Para que Es por ahí Para que nadie entrara Intuido Lleno ¿Qué es esto? Puta madre Con Abby Volvemos a tener El mismo puto problema Que teníamos con Yel Las Las dagas Eh Una monedita No soy el que Vanza fotitos Enteras de la mañana Nada Voy a llevar susto ¿Verdad? Corre 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 Bueno Si te mata Tampoco pasa nada Pues empezamos bien Se le ve el chochete Se le ve el chochete Se le ve el chochete Ahora ve el pedazo de extra Y me van a pegar Pensaba que estaba alguien Caminando aparte de mí Y yo en plan Uh Toma Más esteroides Puta madre Pensaba que era una urna De cenita Siempre amigo Si me caigo Tengo que volver a subir ¿Quién más hay por aquí? Toma Más esteroides Tengo 101 A ver Se mueve más rápido En el modo escucha Mantén el reúno Para sentir enemigos Los enemigos localizados Con el modo escucha Aparecen con mayor claridad Pulsa de 3 Mientras apuntas Para mantener la respiración Y mejorar Eso me gusta ¿Le han grabado en la pared? Que ya te guíe Tío O sea No sé qué era Pero vale Más pastillotes gordos Ahora ¿Puedo? Vale En un momento Tú Todo lo que tenía Por ahí arriba Pues como que no Adiós 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 si, si, vente apagado. vente apagado que quiero dar matar y leh. hay dos. esas puertas me llaman la atención. cuantas menos balas tenga que utilizar mucho mejor. pero tío no vengas para acá, por favor. lo que tenemos por aquí, cabellas de perlas. ya está, como si fuera un pollo. contra ese si que tengo que usar vagas. con cuidado. no, cabrón. lo peor es que es daga por muerto, así que... esto que es el barrio chino o algo o qué? ya está, por eso me he metido aquí. para coger una puta botella. menuda bullshit, menuda bullshit. hay chascadores eh. ¿por qué no salen? ¿por qué no salen? vamos a ver si encontramos una notita. aquí no hay nada, aquí tampoco hay nada. se atrincheraron aquí... bueno, me pusieron una tabla a la puerta. para la nena. ¿dónde cojones estará la puta nota? tiene que estar por aquí. va a estar aquí, ¿verdad? y va a estar lleno. por favor. no, no, es probable. ehhh. uff, para arriba. ya, ya lo sabía yo. ¿puntos hay? ya. 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 la otra cosa sale. ya, ya. la otra cosa sale. ya. 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 silencio todo el mundo como has acabado tú cabrón a ver visto así pues se le quitan las ganas a uno de seguir sobreviviendo la verdad pero bueno si quieres pensar así puta pesimista de mierda ¿dónde estarás? yo solo quiero la nota tío ¡ah! ¡ah! siento no haber podido estar a tu lado cuando volviste el sitio debía de ser un auténtico caos alguien ha alertado a Fedra sobre nuestra operación de racionamiento seguro que ha sido ¡Giao! ¡Giao! ¡benuda rata! he conseguido esconder algunas de nuestras cosas pero creo que a nuestro colega no le van a hacer gracia que desaparezca su cargamento he guardado algunos suministros en la caja fuerte la combinación es 68, 96, 89 ¡buah! esto sí que me lo tengo a apuntar ¡papelito! 68, 96 y el 89 relute conmigo en el otro escondite es hora de pensar en una estrategia de salida ten cuidado ¡buah! ¡mei! una pena, ¿eh? que acabaron todos muertos por ahí se puede subir algo mmmm me estoy mirando vuelvo enseguida, ¿vale? ¡papelito! 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 continuamos a ver uff, menuda mía que chau, ¿eh? llevas aquí un tiempo ¿quién es tú? mi profeta que los ancianos hayen la sabiduría que anhelan y que conduzcan hasta la victoria contra los lobos disculpa mi indulgencia pero no tengo mucho tiempo rezo por poder llegar hasta la puerta de la mártir y entregarte esto por favor cuida de mi criatura haz que sea feliz protégelo muchos protégelo muchos han muerto desde que los lobos rompieron la tregua rezo para que mi familia viva para ver los frutos de nuestro sacrificio para mantener a tu familia salvo no te unas a un culto a la muerte a ver he explicado son enemigos que van a ver pero nosotros pues a lo mejor no veían otra salida eh hijo puta eso es que me ha pegado puedo romper todo esto vaya libertinajes a ver pero bueno que tenemos aquí escúpeta de dos cañones me parece que no a ver esto para distancia porque esto está hecho un desastre vamos vamos ¿dónde estaba la primera? está por aquí ¿no? ajajaja 68 96 89 68 96 89 que tenemos por aquí ¿y esto es? defensa corporal no sí carreras urbanos entrenamiento de combate cuerpo a cuerpo para civiles cabal 4 no agarra corta distancia impulso aporte de matar a un enemigo con un golpe y durante un periodo breve tu siguiente ataque cuerpo a cuerpo será también un golpe y mejorar la estabilidad de apuntaje a ver el primero siempre viene bien tenerlo vale podemos ir avista en la ciudad mira tú no ves a esta señora corriendo delante o sea por ti con esto en la mano corres esto esto de cuando es bueno hace mucho parece ¿qué hay por aquí? por aquí no hay nada por aquí no hay nada y por allí tiene que haber algo el sol se pone pillate el botiquín te cura más sí pero no puedo no puedo pillarme el botiquín hasta que no o sea va por ramas ahora necesito la primera para desblocar la segunda cincuenta ¿qué no? ¿solo puedo ir ocho balas de mierda? ¿esto que son mascarillas? mi profeta deseo volver a unirme a las cacerías concédeme el deseo de obtener un nuevo corcel rápido y fuerte además de una montura y una orida no es un genio amigo son todos deseos hacia su profeta mi profeta mis súplicas son pocas mis necesidades humildes sin embargo mis manos son torpes no consigo contribuir a los esfuerzos de nuestro pueblo no puedo remendar forjar ni construir lo único que te pido es que me concedas estas habilidades para aumentar mi productividad y que me respeten la veneraban como un dios profeta soy una buena soy un buen soldado ya he liberado a los lobos a dos lobos en tu nombre y te enviaré muchos más por favor concédeme el honor de dejarme vivir suficiente como para ver tu salvación en estas tierras loquillos locos a ver que dice esta mi profeta bendice a tus hijos con prosperidad y fortaleza para que podamos erradicar la corrupción de este mundo y empezar de nuevo a ver que quiere esta mi profeta que los ancianos hay en la sabiduría para emparejarme con Edmund es fuerte capaz tierno y amable anhelo dar a luz a sus hijos bueno se ha cambiado se ha cambiado de color las puertas la puta madre da miedo te lo juro mi profeta ruego que me concedas ojalá quizá esté pidiendo lo imposible pero debo hacerlo bendice a los lobos con tu sabiduría tu conocimiento y tu amor para que puedan al fin renunciar a su egoísmo y deponer las armas ojalá traigas paz a este mundo ¿queréis la paz? fácil quedaos en vuestra isla uh están en una isla a ver si están en una isla tontos ellos por moverse de ahí la verdad o sea si yo estoy en una isla estoy apartado no tengo enemigos en esa misma isla pues no me estoy buscando nada ah sí eso sí perdón no he leído lo del chat un palo estás que me voy al apocalipsis me encuentro munición y no me la llevo eso llevo quejándome yo desde el principio del juego tiene un tinta de ser majo lo de la secta bastante lo que os decía os estáis en la isla defendéis la isla muerte criáis cosas en la isla venís en la isla punto ya está gracias por la nota es un detalle tengo muchas ganas de verte mientras aún sigo protegiendo a la profeta de los scar no te lo había contado pero durante el último turno hablé con ella le pregunté le pregunté por qué estaba haciendo esto porque no le podía a la gente que dejara las armas empezó con las típicas mierdas de los de los scar que si tenemos que volver a la naturaleza y que si confiamos demasiado en las máquinas pero luego dijo que ella no quería guerras que que el día del brote fue una llamada de atención pero que no todos la habíamos oído o algo así justo cuando la cosa se estaba poniendo interesante va el puto lewish y me echa la bronca por estar hablando con ella pero en cuanto empezó a gritarle ella se limitó a sonreírle incluso cuando le estaban llevando a otra celda y los otros guardias le decían de todo y la empujaban ella seguía sonriendo daba miedo todos dicen que está loca pero te digo una una cosa después de hablar con ella entiendo lo que quiere decir no me malinterprete sus seguidores son unos putos pirados pero ella tiene algo que te atrapa dicen que quieren trasladarla a un lugar más seguro nos vemos en casa ten cuidado Sally pues eso te iba a decir o sea puta madre otra funda para la pistola esta es mejor que la de Ellie pero vamos vamos a fabricar un silenciador que nunca está de más bueno voy a explorar un poco por detrás pero no no tiene pinta que es por aquí ¿verdad? una palanca o un palo un dos tres cuatro cinco un dos tres cuatro cinco una tubería o una palanca la palanca que vuelta me he volado me cago en la leche Merche ¿dónde cojones quieren que tire? ¿qué? ah coño para rica ahí arriba que ella nos proteja los de la secta tienen pinta de ser amigables en verdad a ver todos tienen pinta de ser amigables hasta que te sacan el cuchillo ¿quién me está viendo? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ve salvo ¡troy! no te están atacando puede que hagas Sí, sí, sí. Joder, es que sabía que estaban ahí. Andi, vas tú, que te he escuchado, carapán. Me llevo el martillo, por gilipollas. Os marroco, tu consola está haciendo el acto de la munición. Es el directo, no la consola. No, 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 o sea, está todo bien. Tenéis que ser vosotros ahora mismo. Está desgraciada. Que te he pillado, chaval. ¿Dónde estás? Hostia puta. Los fusila a todos. A todos van por pulga. ¡Tira! Me quedo con el machete. No, el machete no hago uno. No. 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 No, no. Lo he visto en la... Me ha pegado la nuca Me ha pegado la nuca ¿Dónde está el cabronazo aquel que me está disparando todo el rato? Aquí ya no me ven Botilín lleno Ah, una polla Está arriba, está arriba en el edificio ese Lo que no sé es dónde encontrarlo Yo te he pillado mal parido No, voy a intentar cargármelo Tío, es que he gastado muchas balas ahora mismo Mira para el rol, ángel Ahí viene la botella Nada por aquí Ahí está Ahí estás Ah, por si había algo por aquí ¿Pero dónde podré subir ya por el cabrón GTS? Claro, lo que faltaba Bueno, son dos A sus dos me los follo Son tres Pero, ¿qué os pasa? Así son moses ¿O qué os pasa, hijos de puta? No, no, no No, no No como aquí no hay nada vamos ya hasta hay otro piso como para no haberme visto voy a por ese hijo de puta que está bajando otra vez será desgraciado porque el puto ahí está ya está mejor eso que que vamos estar aquí gastando bala como un cabrón por la parte de arriba verdad muy amable ya estoy lleno puta basura macho que solo podéis llevar nueve balas tampoco creo que me den un arsenal ilimitado pero chacho por favor creo que puedo entrar por ahí la siguiente cinemática nos paramos que ya llevamos dos horas y media casi tres que es esto está recto para allá yo diría que hasta lo podemos dejar por aquí puedo hacerlo ok un campamento para mí debería haber gastado claro que no lo sabes eran amigables sí sí que nivel cuando entre los serafitas cuando entre los serafitas nace un niño perdón perdón ahora ya lo pillo cuando entre los serafitas nace un niño es como una hoja en blanco todo potencial has aprovechado tu potencial muy por encima de mis expectativas siento no haber estado en tu ceremonia de iniciación recuerdo cuando mi propio padre calmó el dolor de mis mejillas con hojas de eucalipto empapadas en agua de lluvia con el tiempo irás olvidando el dolor sin embargo los cortes seguirán ahí para siempre como recordatorio de la sabiduría de nuestra profeta somos seres imperfectos y por eso nos mostramos imperfectos ante tus ojos ante sus ojos que ella te guíe en la tormenta todos los días de tu vida que siempre encuentres tu fuerza verdadera estoy muy orgulloso de ti tu padre Ezra que tierno siniestro pero tierno hizo un o sea la ceremonia de pero bueno a ver que tengo para mejorar aquí le metemos una mira a esto reemplaza la empuñadura de la pistola para disminuir la oscilación del arma reemplaza el cañón para disparar tibos más potentes si ya me ha dado un tiro esto añade una mira para apuntar objetivos lejanos 85 momento esta la tenemos bien esta si que nos interesaría tener mucha más capacidad ¿no? acopla un compensor para desminuir el retroceso del arma fabrica un cargador ampliado para alojar más balas reemplaza el resorte de percutor para aumentar la cadencia de fuego más rápido acopla un compensor para disminuir a ver la escopeta la escopeta solo tenía para alojar dos o sea eso se lo debería bueno eh almacena los cartuchos de escopeta en unas fundas de la jugulata para aumentar la velocidad de recarga reemplaza el cañón para disparar tiros más potentes añade peso a la jugulata para disminuir vacilación del arma le vamos a no vamos aquí vale 60 80 una mira lo vamos a dejar por aquí mira la escopeta con la que dispara Joel a Joel la reventó con un palo de golpe y la escopeta no era la suya era la de otro creo lo vamos a dejar por aquí definitivamente creo yo vamos a revisamos un poco por encima y ya está no parece haber nada por aquí aquí tampoco esto está la tenemos lleno vale hostia maldita loca sabías lo que iniciabas pues me parece que no si bueno aún no hemos llegado a la calle podemos llegar a la calle al menos podemos llegar a la calle al menos lo que pasa es que a las 6 tengo que hacer cosas pero puedo alargar un pelín más unos minutillos no me van a decir nada primero metí la pierna sí pero no con la no con la suya como te has podido suscribir lo vamos a dejar aquí pues no se va a alargar mucho bueno pues voy a agarrar partida vale pues pues osema ya has quedado y vas a llegar tarde no hombre no no yo nunca llego tarde venga pues como digo siempre chao no 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 no